Son 191 centros en 27 distritos y los centros saben que hacen un laburo que tiene un solo final, que los pibes y las pibas vuelvan a la escuela. No hay trabajo exitoso en estos centros si los pibes no se vuelven a escolarizar, que ese es el destino. Bueno, esto es lo que venimos a celebrar, aulas de arte, aulas de ciencia y tecnología, el aula de música, que es un estudio de grabación. Falta muchísimo, pero es por ahí y con inversión. Que llegue a todos los pibes y pibas, que esté desde los 3 años hasta los 23 años con una educación pública, gratuita, de calidad, que contenga a los hijos de los laburantes, a los hijos de los sectores medios, de los sectores populares, que permita construir ese futuro que estamos tratando de construir y que estos camiones van a recorrer la provincia para asegurar el derecho al futuro de nuestro pueblo.